Que vole bichis confis, bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Six Y pues bueno, como ya todos saben que ya fueron las finales Revelaron toda la información que se viene en el próximo año 5 Que es la próxima actualización para Rainbow Six Mis queridos confis, mis hermanos, mis compis Pues bueno, vamos a platicar un poco acerca de esto Y pues bueno, van a estar viendo ahí lo que es un gameplay de fondo Bueno, un gameplay de fondo de los nuevos operadores Y pues bueno, posiblemente hasta un nuevo, hasta un gameplay de fondo ahí X Para poder complementar pues el video Realmente mis queridos confis, yo la verdad estoy como que emocionado y decepcionado De la nueva actualización, mis hermanos, de la nueva actualización que se viene Porque hay muchas cosas que la verdad no me han parecido Pero así como hay muchas cosas que no me han parecido También hay muchas cosas que la verdad siento que son muy útiles O que nos van a servir demasiado Por lo menos para mí Que pues bueno, me gusta subir videos de Rainbow Six Y que últimamente hemos estado haciendo ya sea bien lo que son los análisis de estos De estas partidas, ¿no? Que hasta el día de hoy creo que nada más llevamos dos análisis Una que perdí creo o no sé qué pasó ahí Una que analizamos, no, perdón, un análisis de lo que fue la final ¿No? Un análisis de lo que fue la final del Masters de la Liga MX Y pues bueno, también otro análisis que no, ahorita en este momento no, no se me viene a la cabeza Ya saben que yo soy bien, bien piche, olvidadizo a mis hermanos Y pues bueno, vamos a platicar señores Y lo primero que vamos a empezar es de que Se van a marcar todo tipo de utilidades O ya sea bien, trampas Obviamente enemigas, vaya, ¿no? Eso, mis queridos hermanos Mis queridos confis La verdad es de que no me gusta en lo absoluto Porque es, no sé O sea, obviamente, digo Tampoco no es que me estén obligando a usarlo Si quiero usarlo, lo uso Si no, no quiero Si no quiero usarlo, pues no lo uso, ¿verdad? Pero la verdad es de que se me hace algo demasiado inútil Algo verdaderamente inservible Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista Yo lo veo así Porque, pues bueno, obviamente estás droneando Obviamente estás droneando Y para la gente que juega en consola Pues obviamente te tienes que parar Quitar el maldito dedo del joystick Y apretar el botón con el que marcas Apretar el botón con el que marcas Para poder marcar lo que son esas trampas Esas utilidades de los defensores, vaya, ¿no? Entonces, siento que por esa parte Se me hace una utilidad muy estúpida Muy tonta, sinceramente, a mi punto de vista Y, pues bueno, me gustaría saber Ustedes ya saben que siempre me pido sus opiniones Aquí abajo en los comentarios Me gustaría saber, pues qué opinan, ¿no? Sobre todo esto que vamos a platicar Y cada uno de los puntos que vamos a tocar, ¿no? Pero el primero es este Que ya puedes marcar las trampas Las utilidades Y es que, de verdad, o sea, cada vez Cada vez quieren hacer que el jugador Sea menos tonto Es que por piedad, ¿no? O sea, es que a veces cuando eres Yo siempre me he dicho Cuando eres tonto, eres tonto Y ya, punto, tan, tan, se acabó Pero bueno, aquí los señores de Ubisoft Quieren que forzosamente Estés marcándole al pobre güey Que no sabe que hay una trampa Y que se la va a tragar Que de todas maneras al 100% se la va a tragar Pero bueno, en fin Quiere que, pues bueno, que básicamente El tonto, bueno, para nada Se vuelva inteligente de un día a otro Y pues obviamente no Eso es imposible, mis hermanos Porque pues obviamente, o sea Yo, por lo menos Desde mi punto de vista Yo no voy a utilizar esa tontería De estarle marcando Que hay una trampa Que hay el bandit Que hay un capcan Que hay una frost Que hay no sé qué Que esto, que lo otro O sea, es que de verdad Yo no lo voy a utilizar Obviamente, yo no sé ustedes Qué opinen, mis queridos confis Yo no sé ustedes qué opinen Pero bueno, ya saben Aquí abajo en los comentarios Estaría genial que me lo dijeran Pero yo no lo voy a utilizar Sinceramente se me hace algo Muy inútil Se me hace algo muy tonto Algo que realmente Nada Es más, ni siquiera sé Por qué carajo lo hicieron Así de simple No sé por qué carajo lo hicieron Pero bueno En fin Eso va a venir en la nueva actualización Eso a mí no me gusta Tache La verdad Algo que sí está súper genial Que también vi en el video Es de que Le van a hacer un rework Al señor Tachankin Así es Mis queridos confis Mis hermanos Mis compis La verdad es de que Está súper genial Que le hagan este rework Porque El tachanka Nadie Nadie lo ocupa Y mucho menos en igualadas Cuando ves que alguien Agarra tachanka en igualadas Te dan ganas de matarlo De meterle el maldito tiro En la cabeza Y decir Estás tonto Estás tonto Cómo te piensas Mover con tachanka En una igualada De qué nos sirve El maldito tachanka En una igualada Bueno en fin Total Cada quien juega como quiere Pero Pues bueno De alguna manera Es algo bueno Que le hagan este rework Al señor tachankin Porque Pues bueno Ya va a poder agarrar Su metralleta Va a poder agarrar Su metralleta Su arma ligera O como le quieran llamar Y la va a poder llevar cargando Obviamente Pues ya sabemos Que el compa Es medio lento Está súper Pesado Entonces la va a poder llevar Lo único que me gusta Es de que va a poder hacer Rotaciones Porque bueno Con esa arma Va a poder hacer Tremendos hoyones Va a poder hacer Tremendos hoyones Y eso está Súper Súper Mamalón Lo cual Pues bueno A mí me gustó muchísimo Y que aparte Le van a poner una habilidad De lanza papas Obviamente Este lanza papas Pues bueno Yo siento que va a estar Rotísimo No lo sé ustedes No sé ustedes Qué opinen Sinceramente Pero yo siento Que va a estar Rotísimo Mis queridos Confis Porque es un lanza papas De granadas de fuego O sea Realmente no sé Pero siento que va a haber Muchos tachankins Ahora De ahora en adelante O bueno Después de la actualización En adelante Va a haber muchos tachankins Pero por otra parte Pero por otra parte Me siento feliz Porque pues bueno Obviamente el tachankin Nadie lo quiere Y ahora sí Le metieron un reward Que cuidado Cuidado Que viene Lord tachankin Y pues bueno Vamos a ver Qué pasa Por esa parte Creo que está Súper súper genial Me encantó muchísimo Sinceramente Me encantó muchísimo Vamos con el siguiente Señores Y pues bueno Algo que realmente No me gustó Que no me gustó En lo absoluto Es el baneo de mapas Así es No me gustó Lo que es el baneo De mapas O sea Yo entiendo Que hay mapas Que no me gustan Pero no por eso Los voy a dejar de jugar Obviamente O sea A ver Anteriormente Tú podías agarrar Y banear un mapa En el matchmaking En la configuración Del matchmaking Le ponía ¿Sabes qué? Yo no quiero que me salga Este mapa Y tan tan Se baneaba el mapa Y ya no te volvía A salir Entonces Pues bueno De alguna manera Pues Es así como que Los más Los mapas Más populares Es frontera Frontera Lo que es Casa Lo que es Litoral Lo que es La nueva de Oregon El nuevo También este De ¿Cómo se llama? Este güey De club ¿Vale? El mapa de club Y pues bueno Sinceramente O sea Güey No manches El estar baneando Los mapas Quiere decir Que ya no vas a volver A jugar en el mapa Que a ti te gusta Ya no vas a volver A jugar en ese mapa Por ejemplo Digo No es que vaya a pasar Pero por ejemplo A mi un mapa Que me gusta muchísimo Es litoral Y que de la nada Todos odien litoral Güey O sea Van a estar baneando litoral Dígame Cuando maldita sea Voy a poder jugar En litoral O sea Realmente Se me hace una estupidez Que haya baneos De mapas Y aparte Tenemos que perder Más tiempo Haciendo los malditos Baneos de operadores O sea Básicamente Vamos ¿Cuánto vamos a perder? Si de por sí Perdemos alrededor De casi dos minutos Estar baneando operadores Para que todavía Tengamos que banear Un estúpido mapa Porque la gente No le gusta jugar En determinado mapa O sea Realmente Se me hace algo Muy Muy tonto Por parte de Ubisoft El cual Quieran hacernos sentir Como profesionales Güey Yo no soy profesional Compa Yo soy un maldito Manco jugador De Rainbow Six Yo no quiero sentirme Profesional Yo no quiero Banear mapas Yo no quiero Banear jugadores Entonces ¿Por qué nos hacen Querernos parecer a ellos? ¿Por qué? No lo entiendo Pero bueno Ya saben Comentarios aquí abajo Con todo respeto Para que yo les pueda contestar Con todo respeto Pero bueno Yo estoy en total Desacuerdo En los baneos De mapas Así es de que Si de un tiempo Para acá Yo me evitaba El banear operadores Pues ahora me voy a evitar El banear mapas La verdad chicos Así de simple La verdad Así de que Pues bueno Esa es otra de las cosas Que tampoco Me han parecido Sinceramente Otra de las cosas Que tampoco me han parecido El baneo de mapas La verdad No se me hace algo Realmente Interesante El estar Baneando mapas Donde no me gusta jugar Simplemente lo juegas Porque te jodes Y ya Así de simple Es un juego Tienes 30 mil mapas Y solamente vas a jugar 5 mapas Porque a la gente No le gusta jugar otro mapa Así de Así de simple señores Pues bueno Hay otra cosa Que también No me gusta En lo absoluto Hay otra cosa Que tampoco No me gusta En lo absoluto Y es que Han metido Los detectores De movimientos Así es Han metido Unos detectores De movimiento Que obviamente Al momento De que un operador O un jugador Pase cerca de ahí Va a dar un pitido Ese detector de movimiento Va a dar un pitido De que Pues obviamente Hay una persona Ahí cerca ¿Por qué lo metieron? No lo sé Es que no sé Que carajo Pienso O sea ¿Por qué no Ya básicamente ¿Por qué no Hacen un mapa De pura maya? Para saber Dónde están Los demás Así de simple O sea Realmente O sea Es que te quieren hacer Como que la vida Más fácil Como que el juego Más fácil O sea No compadre Es que le estás Quitando dificultad Al juego Así de simple Le estás quitando Dificultad Al juego Hermano Y siento que Eso no debe de ser Porque básicamente O sea Ya le estás Marcando trampas Y utilidades Al manco Ya le estás avisando Al manco Dónde van a ir Y aún así Los matan Es que de nada Sirve con que tú Les digas Sabes que puedes ver A través de las Malditas paredes De todas maneras Te van a matar Porque eso es cuestión De habilidad No es cuestión No es cuestión De que ya sé Dónde están No es cuestión De habilidad Confis Pero bueno En fin A mí tampoco Me han gustado Los detectores De movimiento Se me hace Una utilería Realmente Inútil Porque se te hace O sea Estás haciendo Que el juego Pierda Que pierda Esa dificultad Estás haciendo Que el juego Pierda Esa dificultad De saber Dónde están O sea Que fácil Es agarrar Poner un detector Wey Ay si Ahí viene Ya vienen Por acá No compadre Por eso existen Los audífonos Por eso existen Los headset O sea Wey No manches ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Les quieres Hacer Las cosas Más fáciles A los mancos O sea Yo soy manco Y me gustan Las cosas Difíciles Me gusta Que los pinches Rondas Se pongan Bien Hardcore O sea Realmente No entiendo Ese tipo De Analogía De Ubisoft El cual Quiera meter Los malditos Detectores De movimiento O sea Es que No le hallo En chiste Es como Quitarle La dificultad O sea Es que Ya mejor Sabes Que Saca Un operador Que ve A través De paredes Durante Toda La ronda Para que Pueda matar El pobre Compa Que no mata Ni un alma Compadre Que no mata Ni un elefante Aunque se lo pongan Enfrente Entonces La verdad Chicos Yo esos detectores De movimiento También se me hace Algo verdaderamente Tonto Algo verdaderamente Estúpido Así de simple Señores Yo no sé Ustedes Que piensan Yo no sé Ustedes Que piensan Pero yo La verdad Esos detectores De movimiento Son basura Por otro lado Algo que Si me gustó Algo que si me gustó Y que si me llama La atención Porque quiero ver Realmente Que funcione Es Que han Metido Lo que es La reputación Para los retrasados Mentales Así es Para esas ratitas Come queso Para esos ratones Para esos malditos Tontitos Que pues bueno Obviamente no tienen Otra cosa que hacer Y si Me refiero a ti A ti que me estás viendo Maldito hater A ti que me estás viendo Ya te van a meter Una reputación Y no en el sentido De esa palabra Que a mi me gustaría Que te dieran Sino en el sentido Digamos Legal de la palabra Una reputación Le van a meter Al juego Para la gente Que se dedique Nada más A estar Matando jugadores A estas personas Pues obviamente Los van a castigar Supuestamente Dice Ubisoft Que los van a castigar Así como Cuando le pones Reportar Que luego luego Los castigan Así Más o menos Entonces Este Los van a castigar Y a los que se porten bien Los van a premiar Así de simple Entonces Yo quiero ver eso La verdad Estoy digamos Que entre comillas Medio contento Por eso Porque quiero ver Que realmente funcione Quiero ver que realmente Apliquen eso De que La reputación Y que los van a castigar Y bla 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 Y bla 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 Entonces Yo sinceramente Pienso que estos retrasados mentales Estos malditos Come queso Estos malditos Que nadie los quiere En la sociedad Pues bueno A ver si es cierto Que ya por fin Hacen algo Con estos compas Igual que para los hackeros Para los hackeros Para los hackeos Del juego Para la gente que utiliza hackers En PC También les van a poner ahí Lo que es una reputación Por estar usando Por estar usando Por estar usando Hackers Pero pues eso No tiene nada que ver Porque Pues al final Usan O sea si están usando hackers Es porque les vendieron Una cuenta Y obviamente Los puedes banear De por vida Con esa cuenta Y ya no la van a poder Volver a utilizar Así de simple Ya nada más Tan tan Pero bueno En fin Espero que realmente Esto funcione chicos Espero que realmente Esto funcione Y pues bueno Otra de las cosas Que también quiero comentarles Y que estoy súper emocionado Por eso Aunque pues bueno Ahora si se la sacaron De la manga Los de Ubisoft Es que vas a poder jugar Y después de jugar Vas a ver Vas a poder ver Las repeticiones Exactamente Se va a guardar Toda la partida Y vas a poder acceder A ella Vas a poder acceder A lo que es la partida En modo repetición Donde vas a poder Tu moverte Así como si fuera Una partida personalizada Y tu fueras El espectador Vaya no Pero Esto señores Déjenme les digo Que esto Es más que nada De Counter Strike Go Si mal no me equivoco En Counter Strike Hay una Hay algo así similar En Counter Strike Hay algo así similar Donde puedes Donde juegas Y obviamente Después de que juegas Puedes acceder Precisamente Puedes acceder A todos los datos De la partida Puedes acceder A los movimientos A todo Básicamente Todo como si fuera Otra Como si estuvieras Volviendo a ver la partida Pero Desde el modo Espectador Eso está súper genial Para nosotros Los creadores de contenido Porque bueno Más que nada Para mí Está súper genial Porque bueno Ya como ustedes saben Que estamos haciendo Lo de esto De los análisis Pues bueno Igual y puedo jugar Una partida Y me violan Bien cabrón Y sabes que Muestro la repetición Y les digo El por qué La estuve cagando Por qué me mataron O este compi Que tuvo que haber hecho Etcétera Etcétera Entonces eso está Súper súper genial Y por eso Estoy súper súper contento Por otra parte Mis queridos confis Ya para terminar Lo que es el video Pues bueno Ya todos vieron Lo que es Este Ya vieron todos Los que son Los nuevos operadores Y pues bueno Sinceramente Ya saben que ahí El piche Leviatán Siento que Hace que pierda Más el realismo El juego Después de esta mujer Que se llama Ian O Inai O no sé cómo se llama La mujer esta Que también hace hologramas Que se puede mover Pues bueno A lo mejor van a ser divertido Va a ser divertido Pues hacer ese tipo de cosas Y más que nada Más que nada Hacer que se asome Leviatán Por un hash Por un este Por un este Por un hash Vale Por una trampilla Ahí hacer que se trepe Y así como que Hay alguien aquí Y que nada más asome su cabecita Eso va a estar súper cagadísimo Pero bueno En fin Ya saben los operadores Pues bueno Ya los estaremos probando Cuando salgan Que opino acerca de los operadores Que se ven divertidos Se ven entretenidos Se ven Se ven como que le van a dar Así como que una dinámica Al juego divertida Pero pues bueno Ya estaremos viendo Que tanto afecta Ya sea bien a lo que es el juego Porque pues ya saben Que nunca falta Pues el tipo Nunca falta el come queso Nunca falta el come queso Nunca falta el youtuber Que está mal de su cabeza Que no mata a nadie Y se va a quejar Porque no le gusta Así es de que Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí voy a dejar Lo que es este videito Espero que les haya gustado Y pues bueno Ya saben Un dedo gordaco arriba Con todo su cariño Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y anima un montonazo A seguir A seguir subiendo Contenido Muy bien Así es de que Pues bueno mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En un próximo gameplay Cuídense mucho Y hasta la próxima Ya saben Sus comentarios Aquí abajo Para saber Que opinan Bye 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 bye